Anunciamos nuestra primera exportación a Estados Unidos. El mundo nos reconoce y deposita su confianza en nosotros. Una importante empresa norteamericana ha apostado por nosotros adquiriendo nuestra innovación. Z Group Store 6XL. Si requiere mayor espacio para almacenar y manipular sus productos, Z Group Store XL es la nueva solución que necesita. Dos o más contenedores se fusionan para obtener mayores espacios de almacenamiento y aprovechar la eficiencia y el ahorro de energía de las máquinas de refrigeración. Hemos desarrollado un producto que le permite tener flexibilidad y aprovechar mayores espacios, con el propósito de obtener un fluido desarrollo para sus operaciones logísticas de almacenamiento y peking. Nos adaptamos a cada necesidad. Lo puedes obtener en tamaños como en XL para capacidad de almacenaje de 40 pallets, 3XL con capacidad de almacenaje de 60 pallets, 4XL con capacidad de almacenaje de 80 pallets, 5XL con capacidad de almacenaje de 100 pallets, 6XL con capacidad de almacenaje de 120 pallets, entre otros. A nuestro cliente en los Estados Unidos le hemos instalado un Z Group Store 6XL. Es una solución rápida y eficiente para cubrir sus necesidades de almacenamiento de frutas y verduras frescas, y operaciones de cross-tacking. Estos equipos cuentan con cortinas de vinil, paneles interiores de acero inoxidable, iluminación LED interna, piso liso. Puerta industrial de fácil acceso, sistema de alarma, control de consumo de energía. Pueden ser usados en distintas industrias para almacenaje de productos frescos y congelados como frutas y verduras, pescados y mariscos. Logística Minería Carnes Avícola Catering Farmacéutico Entre otras industrias Beneficios Marca Thermo King 5 años de garantía Servicio de monitoreo online Rápida entrega e instalación Disponibilidad inmediata Simple y de interfaz amigable Almacén de productos frescos y congelados Ahorro de energía Sistema de frío de emergencia Gestión Checking Eficiente Gracias a nuestro continuo trabajo en equipo Hemos logrado resultados eficientes alcanzando la satisfacción de nuestros clientes Hemos trabajado día y noche para entregar siempre lo mejor En Z Group siempre asumimos nuevos retos para trazar nuevos caminos Avanzando con pasos concretos y seguros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!